Voy a explicar este video sobre un parto normal, se ve cómo está el bebé, se ausculta su latido cardíaco, aquí vamos viendo cómo va hilatando, recuerden que tiene que llegar hasta 10 centímetros, eso lo evaluamos por medio de un tacto vaginal, para que pueda, cuando llegue a 10 centímetros, comienza a pujar la mamá. Cuando comienza a pujar, siempre protegemos el perine para que no haya rasgaduras, cuando sale la cabeza se tracciona un poco para abajo, como pueden ver ahí, para que salga el hombro anterior y luego el hombro posterior, lo colocamos encima de la mamá para que haya contacto pie a pie, luego cortamos el cordón umbilical y luego tenemos que extraer la placenta. Esta se extrae, debe salir completa para que no haya ningún peligro para la mamá y vamos a ver acá qué le va a hacer.